Por favor, tienen que salir, estoy grabando. Cuando grabas se alinean las astras y salen las cosas. ¿Otro lilan? No puede ser. ¡A la merga! ¡A la merga! Bueno, vamos a tirar... vamos a poner música épica de Grefg. De Grefg, vale. ¡Vale, va! ¡Vamos, va! ¡Me cago en la puta! ¡Ah, por favor! Tenemos 23 tickets. ¿Seremos capaces de conseguir alguna buena skin? Lo intentaremos. Por favor, por favor, yo también. Por Jesucristo. ¡Vamos! A ver si me toca algo, por favor. Me cago en la puta. ¡Me cago en la puta! Ya está. Tenemos algo rico. Ahora, como me sale la... Mira. Ahí se te fueron 10 de unas cajas. No, no, que yo no he cogido... Esos son tickets gratis, chavales. No son nada de monedas. Como me salga la nubecita, que ya la tengo repetida, me voy a cagar en la puta. Me cago en todo lo cagable. Me tocaron las lámparas de Aladdín. Me cago en Supermedia Champions y toda su vida. 9. 1. Nos quedan solo 3. No puede tocar, ¿eh? Puede tocar chavales. 5. 5. 6. Ah, está. Aquí toca. ¡Oh! ¡No me lo hago! No es la SS, pero bueno. A ver. 6. 5. 6. que bien, que bien, que bien, que bien, nada mal eh, nada mal, nada mal. Ya está, se acabó la música de D-Greft. Hey, iori y no está nada mal, no será la SS pero... Nice, para ser gratis, para ser gratis, está muy bien. ¿Quién más se mete? Hostia, que tengo otro ticket. Cuidado, cuidado. Que se viene. Que se viene lo rico. Nada mal, exacto, exacto. Esa es la actitud. Si pudiese tirar, sería esta, pero no tengo. No tengo, tendría que meter otros 5 pagos. No, pero lo que compré era para el pase mensual. Bueno, va, intentaré ahorrar antes de que se acabe la vaina esta para tirar más. Para el próximo directo, ¿vale? Vamos a hacer un abriendo bolas. A ver si me toca la skin SS de Skylar. Aunque solo tengo 10 tiros, o sea, solo tenemos una de intento. Vamos a intentar a ver qué más nos sale. Vamos a tirar por esta, que tengo 2 tiros de 10. Así que vamos a ver qué tal. No creo que toque nada que ya no tenga, así que... Nada. Que estos son cristales gratis, para mí, perfecto. Más cristalitos para la X-Form. Nada, no pueden ser, hermano. Bueno, cristalitos, nada mal. Vale, ahora tenemos la Chromatic, que vamos a tirar 10 y 3 más. Por favor, no me dejes mal. Supermecha Champions. Dame algo bueno. Vale, va. Poquito a poco, poquito a poco. De momento nada. No mames. Dame algo, dame algo amarillo, aunque sea. Vale, un Nolila. Pero ya lo tenía, maldita sea. Bueno, 10 cristales, nada mal. No, no, aquí no va a salir nada. No manches. Eh, tenemos una para ese, eh. A ver, a ver qué me toca a ese. Espero que sea una buena skin. Sí, ahora sí, nadie nos debuta. ¡Sí! ¡Guau, madre mía la de Iván! Después de haber conseguido esta skin de Iván, solo me falta conseguir a Iván. Así que vamos a tirar los dos que quedan. Dudo mucho que me toque algo bueno, la verdad. Este lo tenía y... Nada. Y ahora vamos con la importante. Esta de aquí. Tenemos 10 más una. O sea, 11. 11 oportunidades. Uff, no creo que me toque, pero bueno. Aunque sea el huracán, por favor. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando, vale. Qué susto. Vale, nada. Por favor. Tienen que salir, estoy grabando. Cuando grabas se alinean las astras y salen las cosas. Bueno, uno lila. No puede ser. No, 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 no. ¡Oh, la mierda! ¡No pames! ¡No pames! ¡No pames! ¡Oh, la mierda! ¡No pames! ¡Están muy negros! ¡No pames! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.